La pesadilla de Keiko Fujimori se hizo realidad. El nuevo premier es Aníbal Torres, un hombre que siempre ha estado a favor de que Alberto Fujimori pase a una cárcel común. De hecho, el premier Aníbal Torres, cuando era ministro de justicia, sacó a Susana Silva, jefa del INPE, por haber trasladado a Fujimori a su cárcel dorada, algo que este gobierno siempre ha dicho que no iba a permitir. Es decir, Keiko Fujimori se siente aterrorizada porque sabe que, como el premier Aníbal Torres, su padre no va a tener los privilegios que sí tuvo en gobiernos anteriores. Ese es el terror de Keiko Fujimori. Ella, acostumbrada a hacer lo que le da la gana, recibir dinero ilícito, postular a las elecciones con total descaro y poder conseguir todos los privilegios de su padre, siente que ahora está acorralada, siente que ahora viene la justicia. Y la justicia significa no solamente que Fujimori pague por los delitos que ha cometido, sino también que esté en una cárcel común. No puede haber discriminación, no se puede permitir privilegios hacia un delincuente y menos a alguien que ha cometido graves delitos como Alberto Fujimori. Esa es la razón por la cual Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular han salido a atacar al nuevo gabinete. Ella y su prensa basura ya están desatando toda una campaña furiosa contra el nuevo gabinete, diciendo que este es el gabinete de Vladimir Serrón. Algo realmente absurdo porque aquí solamente hay dos ministros que son cercanos a Serrón. El ministro de Salud, que es el señor Hernán Condori, y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios. Es decir, por dos ministros van a decir que es el gabinete de Serrón. Es algo absurdo. Cuando en realidad Serrón y su partido Perú Libre tendrían todo el derecho de tener la mayoría de los ministerios, incluso los ministerios más importantes como el del primer y el del ministerio de Economía. Porque ¿qué partido ganó las elecciones? Es el partido Perú Libre. Pero como ellos sienten que el partido Perú Libre es garantía de que el gobierno siga una línea de izquierda, entonces hacen toda esta campaña cargamontón simplemente por dos ministerios. A pesar de que el ministerio de Economía está en manos de un hombre de derecha, ortodoxo, como el señor Oscar Graham, aún así dice de que el gabinete de Serrón. Esto lo están diciendo la prensa basura, los partidos golpistas de la derecha, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, incluso el partido Morado que hace ya varias semanas está actuando de forma golpista, dice que este es el gabinete de Serrón. Algo totalmente absurdo. De parte de la izquierda, bueno, hay una crítica acerca del ministro de Economía, Oscar Graham, por ser de la derecha, pero han reivindicado el hecho de que esté Diana Miloslavic en el ministerio de la mujer, que es una mujer que siempre ha estado comprometida con defender la causa de las mujeres, que es una mujer progresista que viene de la izquierda, pero esas críticas que vienen de la derecha son absurdas. Este gabinete no es el gabinete de Serrón, y si fuera el gabinete de Serrón, o mejor dicho, de Perú Libre, tendría todo el sentido porque Castillo ganó con Perú Libre. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.